Música Estamos en el café de diario 55 Hoy contamos con la grata presencia de la gobernadora provincial de Santiago Es presidente además del comité provincial del partido revolucionario moderno Para esta parte del país Ella representa al poder ejecutivo en toda esta zona De la provincia Vamos a dar la bienvenida a los buenos días Así iniciamos nuestra semana con la licenciada Rosa Santos Buenos días Buen día, buen día Un placer estar aquí Yo siento que cuando estoy aquí estoy en familia Es así, esta es su casa doña Gracias Doña, vamos a comenzar con la dirección provincial Que vemos que hay campaña en esta ocasión Vemos que hay personas, no tanto para la presidencia Pero si como que la más vista es la secretaría general del PRM a nivel provincial Hasta campaña, ya lo municipal se quedó así tal y como estaba ¿Cuál será el procedimiento? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuándo será? Mira, se han estado trabajando los consensos Esa es la idea Tomando en cuenta de que nosotros debemos darle al gobierno estabilidad política Y nosotros como partido, la dirección debe tratar de que exista el menor ruido posible Además, para nosotros lo más importante debe ser en este momento el Estado Tomando en cuenta la gran problemática que tenemos De la crisis del combustible Del costo de la canasta familiar El problema que hemos tenido con la inseguridad O sea, son muchas cosas ¿Y quiénes somos los llamados a ayudar a que el gobierno se estabilice? Pues somos nosotros como partido Porque fuimos quienes trabajamos para llevar al presidente al poder Hemos tratado de que se hagan los consensos Por ejemplo, yo como presidenta provincial He logrado que de 16 distritos Los 16 distritos se hayan puesto de acuerdo Y de los 10 municipios de la provincia 7 Incluyendo Santiago, que es el más grande Pero tenemos un ruidito Que es donde menos debemos tenerlo Y por las personas que se trata Que es el alcalde de Puñal Y el director de prensa, Lucildo A la Secretaría General Ahí hemos estado todavía tratando de ponernos de acuerdo Y no hemos podido Todo el mundo sabe que Lucildo fue la persona Que junto conmigo estuvo recorriendo el mundo Cuando a mí me querían despojar Pues hay que llamarlo así En ese momento De la presidencia del partido Ganamos tres sentencias En el Tribunal Superior Electoral Y ganamos una En el Constitucional Porque tuvimos que ir hasta el Constitucional Entonces Ha hecho un trabajo Bastante Bueno El doctor Romero Ha hecho un trabajo excelente en la alcaldía Ha demostrado ser un buen alcalde Entonces lo que yo creo Es que entre dos personas de esos niveles Debe haber la posibilidad De que se puedan poner de acuerdo En lo que le conviene al partido Y lo que le conviene al gobierno En este caso ¿Ceder uno sus aspiraciones, doña? Es lo que pretende Mira, el asunto no es ceder El asunto es ver De qué tiempo yo dispongo Para poderse dedicar a la función Porque nosotros nos hemos acostumbrado A tener los cargos De Como si fuera este broche Que yo tengo aquí Que me lo quito y me lo pongo cuando quiero Pero no hacer las funciones ¿De quién tiene el tiempo? Para estar en la junta Revisando Pero usted es una de las funcionarias más ocupadas Y sin embargo puede hacer las dos cosas Claro, pero que yo lo único que hago es eso O sea, yo el tiempo mío es El partido Y la gobernación O sea, ese es mi tiempo No tengo otras ocupaciones Que me Que me Distraigan De esa parte Además Como presidenta Yo he logrado Porque fíjate La función del líder No es ahogar A quien está a tu alrededor La función del líder es Hacer que el equipo Sea capaz De ser autosuficiente Y que no te necesite a ti Para todo Y por primera vez En la historia De nuestro partido Se ha logrado Que las estructuras Municipales y distritales Sean Hayan logrado ese nivel De independencia De madurez política Y que sean capaces De que cuando tú lo llamas Yo me manejo casi por teléfono Con las estructuras políticas Miren, hay que hacer esto Y ya después nos reunimos Solamente para Para ensamblar Y hasta ahora Esta estructura ha marchado Excelentemente bien De no ponerse de acuerdo Ellos dos ¿Se iría a una asamblea? Si, si no se ponen de acuerdo Entonces Se irá a una asamblea De delegados ¿Quiénes votan? Eso es muy importante Porque hay cierta Confusión Confusión En quienes votan Bueno El provincial es el último Organismo que se elige Ya somos los últimos Y van a votar Solamente Los presidentes De municipios Y distritos Y los secretarios Generales De municipios Y distritos ¿De cuántos estamos hablando? Estamos hablando De 26 organismos En este caso Estaríamos hablando En esta parte De 52 Pero dentro de ellos Hay algunos que han muerto Estaríamos hablando De unos 49 48 Pero El comité provincial Tiene una estructura Como la tienen Todo lo demás Entonces Esa estructura Que Entre todo De ciento y algo Votaría O sea No sería más Una convención De ciento Diez A ciento Quince personas Incluyendo la estructura Del comité provincial Que Que existe Que está hecho Y está depositado En Santo Domingo Solamente ellos votarían Los alcaldes No votan Solamente votarían Aquellos alcaldes Que son presidentes Del partido Los que no son Presidentes No votan Los regidores No votan Ya ellos Votaron En su organismo Municipal Pero para la provincia No Los diputados Si votan Porque los diputados Son provinciales Provinciales Ya los demás Son Municipales Y ya agotaron Su votación En su organismo Municipal O en su organismo Distrital Eso es muy importante Que esté Que esté claro Para si hay que hacer La asamblea Que no Porque se haga Hasta yo Si tengo que ir a asamblea Voy Eso es lo de menos Tú vas a las Yo soy de la gente Que digo Voy a contienda O gano O pierdo Y es lo más democrático Claro Yo no tengo problema Con eso Pero Si ya se pusieron De acuerdo Todos los organismos Que hacen De la provincia Daría pena Que el organismo Rector Que es el provincial Entonces sea él El que ponga La nota Discordante No debería ser Pero Hay que respetar El deseo El deseo de la gente ¿Para cuándo está establecido? Perdón Lenín ¿Para cuándo está establecido? No Esa es una decisión Que la toman A nivel nacional Esa es una decisión Que la toman A nivel nacional Nosotros ya Por lo menos Ya yo me desapoderé Ya entonces Santo Domingo Que decida Realmente Que hace Y como lo hace Yo me acogeré A lo que el partido Realmente determine Con relación A fecha Y a organización O lo que el partido Crea que vaya a ser Doña Rosa ¿Por qué Políticamente Es tan apetecible La posición Del secretario general? Ah yo no sé por qué ¿Cómo que usted lo sabe? Está grabando Una situación Que en palabra suya En palabra suya Es lo único Que ha generado Ruido en Santiago El armador El armador ¿Qué es lo que pasa Con esa posición? Déjame decirte Te pregunto Uno que no sabe De política No, no, no Mira Déjame decirte Yo no sé realmente ¿Por qué no estamos Peleando por la secretaria general? Además Déjame decirte Yo ni siquiera Por la provincial Que es la que yo tengo Daría motivo A pleito tampoco Mira por qué Porque ya Los municipios Y distritos Se han independizado Tanto En su manejo Que ya ellos no admiten Que tú vayas Dígue a creerte Que tú vas A bajar la línea A ellos allá Dígue que No, no Oye No lo permiten El funcionario Que crea Que desde aquí Baja A los municipios A ponerle sombrero Se equivocó Ya ellos Han logrado Una autonomía Un manejo Y como dije ahorita Una madurez Que ya ellos Que ya ellos Que ya ellos te escuchan Te respetan Cuando tú Los respetas A ellos Entonces yo Realmente yo no sé Por qué El afán De la secretaría Mira Decía Paliza En una conversación En una conversación El cargo El cargo El cargo no te hace A ti Tú haces El cargo Entonces Yo creo Que tú El trabajo Tú lo puedes hacer De donde quieras Y cuando tú tienes Trabajo dentro De una estructura Tú puedes aspirar Lo que tú quieras Entonces La verdad Que yo No No me explico Y oye algo La provincia Nadie la quería La única guapa Que durante 20 años Ha trabajado La provincia He sido yo Nadie ¿Sabe por qué? Porque hay que viajar El costo Es alto Tu vehículo Se destruye Y hubo que trabajar Haciendo una maquinaria Porque ahora Es muy bueno Yo quiero esto De la provincia Pero y antes Cuando no existía Las En contiendas políticas Las actas Se perdían Y no aparecían Porque mira como era Si yo perdía En mi mesa Yo la votaba Y nunca Y nunca tú lograba Tener un Un cuerpo De lo que pasaba En la provincia Pero ahora no Ahora es al revés Ahora mientras la provincia No entra Santiago no gana Porque la provincia Es lo que trae La cola Para que Santiago Complete el cometa Entonces ahora sí Ahora nos andamos matando Hasta la juventud Se anda matando Porque Santiago cree Que puede bajar A ropar La provincia Como si La provincia fuera Lo último Y no es así Tiene algún peso En la designación De funcionarios En la provincia El equipo que está al frente Presidencia Secretaría General Mira Hay una preocupación En los adectos Al PRM Con los nuevos Nombramientos Mira La provincia Se perjudica mucho Con eso Y se perjudica Mucho con eso Porque lamentablemente Como tuve un descuido Tan grande No solamente Por el PRD Porque la provincia Ha sido tomada en cuenta Con nosotros Sino por todos Los partidos Las obras Del gobierno No llegaban A la provincia Salvo ahora En el gobierno Que dirige Luis Abinader Corona En este momento Yo te puedo decir Que el presidente Luis Abinader Se ha preocupado Porque a la provincia Llegue Lo que tenga que llegar No hay un lugar No hay un territorio De la provincia Donde el gobierno De Luis Abinader No esté haciendo algo Algo está haciendo O está haciendo Un centro de atención primaria O está haciendo Un club O está haciendo Una cancha O está haciendo Un play O está haciendo Una carretera O está haciendo Un circuito eléctrico En el caso De Andrés Cueto O está haciendo Hacer Ajicontén En el caso De 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 obras públicas Y en lo más cercano Donde el territorio Que le compete Andrés Burgo Ampliando las redes De agua Y Napa En los lugares Más lejanos Por ejemplo Dándole ya terminación Al acueducto de Jánico O sea Mira Es Increíble Lo que está pasando La revolución Que está pasando En este momento En la En la En la provincia Ahora ¿De qué carecemos En la provincia? De De Empresas Empresas Públicas Y privadas Que realmente Le permitan A estos jóvenes Poder Insertarse En el área Laboral Y no salir De su provincia De su municipio O de su distrito Porque no lo tenemos Mucho Bueno Hemos logrado En escuelas Tú ves Allí están Las escuelas Están Los hospitales Algunas Algunas Instituciones A través de las cuales Tú puedes canalizar Empleo Para ellos De lo contrario Tú tienes que Venir a la ciudad Entonces Emigran Que es lo que Nosotros no queremos Por eso Estamos Hablando El papel La voz Del presidente Y del secretario General A nivel provincial Impactan En la designación De nuevo nombramiento A nivel provincial Claro Ya sea en un hospital Claro Claro Por ejemplo Nada que no tenga Mi firma Este Llega A la Debe pasar Porque Yo debo ver A quienes En esos lugares Que hay poquita cosa Se está designando Porque Hay mucha gente Que trabajó Que tiene las capacidades Y que Y que no es Llevar a Tío Ni al sobrino Ni a que se yo Quien Es realmente Que vaya la gente Que hizo un trabajo ¿Esa recomendación Va solo con su firma O también A compañero secretario General? Esa recomendación No va como Presidenta provincial Eso va como Gobernadora Ok Y viene firmada Por los organismos De allá Mientras no esté Firmada por los Organismos territoriales Yo lo que hago Es que reviso Y si veo ya Que está firmada Por el equipo Y el organismo Territorial Entonces yo avalo Esa firma de ellos Solamente Pero no como Presidenta provincial Si no lo hago Como gobernador Vamos a brindarle café A doña Rosa Café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro En estas tres presentaciones Tres variedades Café de origen El Suadí Perla Roja Y Gran Sierra Café Santo Domingo Gracias a Xiomara Como siempre Que está Consintiéndonos Con el café Cada mañana Nosotros vamos a publicidad Y ya regresamos Con la licenciada Rosa Santos Es la gobernadora Provincial Santiago Presidente Del comité provincial Del PRM Ya regresamos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias. 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 el gobierno de la provincia. Fue una segunda parte. Mira, fue algo importante lo que pasó en ese encuentro. Porque por primera vez la gente no pidió nada. La gente dio gracias porque dimos seguimiento al primero que se hizo. Y ahí mismo dijimos cuáles fueron las respuestas que se dieron a ese primer encuentro. Las soluciones y las cosas nuevas que se iban a hacer también. Y fue muy interesante ver cuál fue la manifestación de los comunitarios que estaban ahí. Ahí también se le preguntó al general que estaba con nosotros, al general González. Una señora de la zona sur en ese primer encuentro habló de la crisis de violencia que se estaba viviendo en ese momento en la zona sur. Que todos ustedes saben lo que estaba pasando. Era una guerra entre bandas. Bueno, las medidas que se tomaron, que nosotros hablamos ahí, en que se fundamenta el que hoy la delincuencia haya disminuido, no que se haya erradicado porque no hemos dicho eso. Pero sí hay que ver que el patrullaje mixto ayudó bastante. Está ayudando bastante. También el que se le haya inyectado vehículos de cuatro ruedas, camionetas a la policía, motores, y que también se haya incrementado la cantidad de policía. Eso ayudó bastante. También el que se comenzaran a desmontar los puntos de venta de drogas. La policía ha estado muy, muy de lleno en eso y ha ido desmantelando esos lugares donde la gente tenía los negocios específicos. Y hoy podemos decir que sin duda Santiago no está totalmente en paz. Yo hablo por mi provincia. Pero sí ha mejorado bastante. Especialmente en esa zona sur que fue donde existía la ola más fuerte. ¿Qué te voy a decir algo? Yo nunca la había visto en el tiempo que tengo. O no recuerdo haber visto una... La gente en la calle, como mostraban los videos, con armas largas, tiroteándose uno y otro. Parecía en zona de guerra. Claro. Ha mejorado bastante. Y nosotros esperamos que siga mejorando. Había mucha queja con la dotación policial que está concentrada en esa zona ahí también, Doña. ¿Se hizo algo con ella? Sí, la cambiaron. Sí, se cambiaron también. Ya hay oficiales nuevos ahí que yo entiendo que no deben dejarlo mucho tiempo. Deben irlos rotando porque eso es importante. El tiempo que tú lo dejas es que cojan confianza, que dejen pasar las cosas, que creen mucha familiaridad. Entonces eso hay que irlo mejorando. El general González ha puesto mucho empeño. Inclusive a mí me consta que él mismo ha estado encabezando los patrullajes hasta alta hora de la noche. Acompañado del general Pérez Jiménez del ejército, que también ha estado dando oponiendo a su granito de arena para que la ciudadanía se sienta más segura. Doña, sobre eso, la oposición política ha atacado al general González Moquete. El expresidente Fernández lo denomina, le ha puesto el mote de Rambo. Él dice que el general González Moquete ejerce abuso de poder, que no respeta los derechos humanos y que en Santiago, pues, se ha excedido con los niveles de violencia con lo que se está tratando la ciudadanía. ¿Ustedes le han respondido a esa acusación? Mira, con la oposición es palo si boga y palo si no boga. Si tú lo haces bien es malo, si lo haces malo también es malo, valga la redundancia. Entonces, el trabajo hay que hacerlo. Yo no estoy de acuerdo en el maltrato, el abuso, porque no es para eso que están, sino para poner el orden. Pero sin duda, sin duda, yo quiero que el vicepresidente Leonel Fernández le diga a una familia que le matan su hijo, le matan su hija, muchas veces sentado en la puerta de su casa, tomando un poquito de fresco. Yo quiero que él me diga dónde está la violación a los derechos humanos de esa persona. Entonces, nosotros nos quejamos de la delincuencia, pero cuando se mata a un delincuente, se violan los derechos humanos. Pero cuando te matan a un hombre serio, que está en el trabajo, que sale a trabajar o que está en su casa, entonces ahí no se violan los derechos humanos. La idea no es que se mate ni uno ni otro, pero la verdad que de alguna manera hay que controlar la situación, porque no es verdad que yo tengo que estar encerrada en mi casa. Y así es. En mi casa pues yo estoy encerrada por todos lados. Tú no te atreves, yo tengo una terracita y no me te voy a salir sola ahí atrás, porque tú no sabes. Y mire, y tengo seguridad. Pero, y sin embargo, tú tienes a los delincuentes andando por la calle como si yo fuera dueño del territorio. Entonces, nosotros no podemos permitir eso. Ni tampoco cuando se le somete y se le lleva a preso decir que se han violado derechos. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Yo creo que ante el delincuente y el hombre serio de trabajo, prima el hombre serio de trabajo. Son muchos los temas y hay que aprovechar lo que nos queda de tiempo. El gobierno que yo recuerdo, ninguno otro había hecho y anunciado tanta inversión para la provincia de Santiago como el actual gobierno. Vi a Federico en días pasados, el secretario general y quien tiene una posición importante en el Palacio, anunciar que se conformaba un equipo de vocería. Pero, sin embargo, hay como una población que no conoce todos los aspectos que se están desarrollando en Santiago. ¿Qué ha estado pasando? ¿Que los funcionarios no están haciendo su trabajo? ¿Que aquellos que fueron nombrados tampoco? Mira, particularmente la gobernación, ustedes lo saben, ha estado muy atenta a las obras del gobierno. Inclusive lo hemos convocado a ustedes para mostrarles qué estamos haciendo. Yo creo que se han cometido algunos errores de algunas empresas nacionales que están trabajando aquí, que podríamos ver donde más se ha visto eso ha sido con asunto del monoriel. Podríamos decir que el monoriel y el teleférico son las dos obras cumbre del presidente aquí. Y ha faltado algo de publicidad en cuanto a la trayectoria que lleva, ¿verdad? Hemos estado ahí. Pero, por ejemplo, aquí estuvo del INE en la gobernación e hizo un despliegue de 10 mil millones adicionales a los 42 mil que está invirtiendo el presidente de la República y que ya se comienza a ver en la entrada de Santiago, que ya se concluye rápido. En la terminación de la turística, la hermana Mirabal que va a conectar la turística con tamboril o la que va a conectar la de Palo Alto, toda esa parte de la montaña también con la parte de la turística. O con la terminación de la Joaquín Balaguer, que ya terminó su primera fase. O sea, de Navarrete a Santiago y ahora está Santiago Navarrete. Y así sucesivamente. Y del INE, pues bueno, hizo, presentó y creo que colocó la publicidad. Creo que hace falta colocar un poco más de publicidad específica en cuanto a las direcciones, a los ministerios y algo más de coherencia en cuanto al trabajo. O sea, que la gente que baja de allá para acá, pues venga y coordine un poco más con la gente de Santiago para que haya más control de qué es lo que se está haciendo. Pero sin duda que las obras grandes se están publicitando, pero necesita algo más de publicidad. Las obras que están anunciadas para el Centro Histórico, el remozamiento, recuperación, una palabra que nos ha gustado mucho, recuperación del Centro Histórico, eso se ve como detenido. Bueno, miren, déjenme decirle algo. Ya Andrés Burgo ya empezó los trabajos que se están haciendo, son los trabajos de corazón que también están dentro de ese remozamiento que tiene que ver con el río Yaque. Por ejemplo, ya Andrés Burgo comenzó con el colector que está en la 27 de febrero. Un trabajo que ustedes se han dado cuenta que ha sido de meses, porque tuvieron que picar completa la 27 de febrero para mejorar, sacar esas tuberías viejas y colocar nuevas para que haya un buen servicio ahí. Eso es parte de ese trabajo. Recuerden que remozar eso significa planificar, diseñar y al mismo tiempo licitar. En ese entorno ha estado trabajando Santiago Solidario con relación a eso, pero creo que ya, de acuerdo a los informes que tengo, se ha dado ya, casi terminado lo que es el proceso de licitación. Mientras no se licite. ¿Por qué Santiago Solidario? Porque es una organización. Bueno, es un grupo, ahí están todas las instituciones empresariales de Santiago. Ahí está el CEDES, está la ASI, ahí están todas. Y hacen las proyecciones. Ajá, están todas. Acuérdate que aquí hay un plan de desarrollo hasta 2030. Y ahí, y dentro del CEDES están todas las instituciones de la provincia de Santiago. No, no, el CEDES. Lo que pasa es que no, no, porque hay, sí, lo que pasa es que alguien, existe la responsabilidad de, 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 de Santiago Santiago Solidario porque están todo ahí juntos. Pero ya se le entregaron, creo que 50 millones para, para ahí, y creo que, que Ricardo dijo que se ejecutó. Ricardo Peguero. Fonder, Fonder, Fonder. Creo que no se incluyó. Reynaldo, Reynaldo. De otro que tuvimos, otro que tuvimos con ellos, informó de que ya se habían ejecutado para toda la parte de planificación. Y diseño. Y diseño. Claro, entonces después que ya tú planifica, diseña y todo eso, ¿qué te queda? Te queda la parte de licitación. Para luego entonces venía la adjudicación. Ese es el precio que estamos pagando por la transparencia. Nosotros nos quejábamos de que antes, pues bueno, yo iba con la cédula y decía, Fran, toma, realice esa obra. Ahora no. Ahora la ley te obliga. Y hay que cubrir todos los pasos. El presidente decía que una obra que, esos procesos te pueden llevar entre 6 a 9 meses para poder, este, tú tenerlo ya para realizar. Y entonces después hay que buscar, después que se licita a quien gane, adjudicar la obra a quien la haya ganado. Entonces en eso se ha estado. Pero entiendo que ellos van bastante avanzando en ese proceso. Y sé que ya Andrés, las obras que le competen a Corazán, ya Andrés sí la está ejecutando. Nosotros sabemos la manera en que usted distribuyó lo que recibió de Navidad, los buenos navideños. Sabemos cómo usted lo distribuyó. Porque nosotros inclusive, y lo hemos dicho aquí, que fuimos parte de todo esto. ¿Se recibió la cantidad que estaba señalada para usted? Sí, sí, nosotros recibimos lo que correspondió para la provincia entera. Y nosotros la distribuimos a los organismos. Inclusive la misma gobernación es escenario de cómo nosotros distribuimos. Porque ya yo me he puesto tanta caña, que ya no se lo doy a los comunitarios, sino que le digo, tráiganlo aquí. Nosotros ahí trabajamos con los... Nosotros le dijimos a la Asociación de Motoconchistas, no, tráemelo aquí. Y ellos vienen. Y ahí nosotros trabajamos con el grupo. Le dijimos también a los trabajadores informales, vengan, tráiganlo aquí. Y ahí lo hicimos. A las federaciones, tráiganlo acá. Es una forma de que tú veas, de que tú veas que está llegando. Porque, por ejemplo, los muchachos me dicen, oye, tenemos nueve paradas. Yo les digo, está bien, son nueve paradas y son muchos, son como mil y pico. Yo no le puedo dar a los mil y pico, pero tú me escoges los cien más necesitados que tú tengas, o los doscientos. Tú me traes eso. Tú ves. Lo mismo con los trabajadores informales, que están todos aquí, en la calle El Sol. Y yo le digo a los muchachos, elíjanme, porque dentro de todos hay personas que más necesitan. Pues escójanme eso. Es una forma. A la provincia, uno lo manda. Nosotros trabajamos con muchísimas instituciones que tienen que ver con mujeres que van, que sufren de cáncer, que van. Nosotros le enviamos. Personas que van a rehabilitación, personas que son las asociaciones de ciego, que conani, que son callejeras. Nosotros hacemos lo mejor que se pueda. Pero mira algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando yo llegué a la gobernación, a mí me dicen que allá se recibían diez mil raciones de comida. Diez mil. Sin embargo, yo comencé recibiendo mil. De diez a mil. Después me aumentaron a dos mil. Y ahora recibo dos mil o tres mil. Y el mes que más recibo, recibo cuatro mil. Y la de allá se distribuye. Porque la de allá yo te puedo hacer una lista de aquí en Celador. Y tú dices, ¿y por qué critican que ahora a mí me den tres o cuatro mil, cuando antes en el gobierno del PLD se daban diez mil? Y se daban diez mil, y tú no sabes a quién se la daban. Porque era de noche que se daban. Ahora es igualito. Yo le decía a alguien que me estuvo preguntando sobre las tarjetas. Yo decía, bueno, pero las tarjetas son un cheque aportador. Todo el que quiera saber quién cobró esa tarjeta, nada más tiene que ir al banco. Claro. Porque es obligatorio. ¿Y qué ventaja tienen? Que es una. Tú no puedes cambiar más de una. Es una. Porque inmediatamente tú quieras meter tu cédula, otra vez te rebotó. Entonces, no hay por qué tener la oposición tanto, porque esas son cosas de la oposición. Tanto apavientos. Hay un asunto que hay que investigar, doña. Hay que investigar, porque todo lo que se ha dicho es que instituciones que estaban programadas para recibir una cantidad, recibieron otra. Que no fue la que originalmente se anunciaba. Y aparentemente ahí se manejaron cosas que ya las investigaciones pues dirán que fue lo que ocurrió ahí. Bueno, ya otra cosa. Sí. Pero nosotros en Santiago trabajamos de cara a lo que nos dan. Y se distribuye en la gobernación y lo que no se manda a las diferentes instituciones también. Se le da a todo el mundo. Porque conozco casos, doña, de gente que no tiene beneficio del Estado, ni con programas de ayudas sociales, ni es empleado. Y sin embargo, cuando quiso accesar, su cédula no procedió, no pasaba. Sí. A mucha gente le pasó eso. Que su cédula no le permitió accesar. Se supone que si trabaja, o que si recibe algún, si trabaja inclusive, con un salario ya rebota. Formal. Rebota. Tuve que usar la forma de rebota. Pero, no sé, porque se están plagiando la que está dando, esa que la supera, imagínate. Hay gente que tiene acceso y maneja la plataforma, doña, donde están todos esos datos. Sí, eso habría que investigar. Pero de que se distribuyeron, se distribuyeron. De que por detrás haya habido un manejo de personas que plagiaron, es otra cosa. Pero el interior dice que estaban, eran 380 mil y solamente recibieron 80 mil, doña. Eso mismo dijo el ministro. ¿Interior y policía? Interior y policía. Ah, bueno, yo no sé cuántos ellos reciben. Sí, sí, de 380 solamente reciben 80 y así mismo otras instituciones. La que nosotros recibimos, recibimos del ministro administrativo de la presidencia. Que por ahí se maneja un capítulo. Que por ahí, ajá, que vino a las gobernaciones. Doña, este fin de semana, dos renuncias muy sensibles. Renunció la presidenta del CUNANI y en la madrugada, en la noche madrugada de hoy, nos enteramos que renuncia el superintendente de electricidad. ¿Están algunos funcionarios disgustados con la administración actual? ¿Están disgustados con las disposiciones del presidente? ¿O es una forma deferente del presidente de decirle, ponme la carta para no hacer el decreto? No, no, mira. O sea, fíjate, el derecho a estar o no estar, eso es personal. Porque yo estoy ahí en la gobernación y si entiendo que no debo estar, pues me voy. Y entiendo que es así, sabemos por qué. La de CONANI, de acuerdo a lo que ella dice, ¿verdad? Vamos a creer, vamos a comprar lo que es así. Ella dice que ella cuando tomó el cargo dijo que era por un año solamente. Y que ya su año se había vencido y por tanto ella, ella se retiraba. Eso es lo que ella ha planteado. Vamos a decir que es así. Ahora, no sabemos qué ha pasado con el superintendente, ¿verdad? De electricidad, que renuncia. No sabemos cuáles fueron sus motivos. Él emitió una comunicación en la cual solamente, de acuerdo a lo que escuche, él plantea su renuncia, agradece su designación y se pone a la orden del presidente. Habría que preguntarle a él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no debemos especular. Son dos instituciones que han estado calientes los últimos días por casos de denuncia. Sí, sí. Parece que están limpiando la casa, se acerca el 16 de agosto, por ahí. Bueno, yo entiendo que esas fueron decisiones personales que ellos tomaron y que una la está justificando, la otra persona no da razones de por qué se va. Entonces, habría que preguntarle a él realmente por qué decidió irse. ¿Se puede crear la población alguna expectativa? Estamos en agosto, 16 de agosto viene por aquí. Bueno, tú sabes que... Y a mitad del gobierno. Tú sabes que para esta fecha todos los que somos funcionarios, ¿verdad? Ponemos nuestra ropita en remojo. Pero nada, yo entiendo que el presidente está evaluando. Bueno, usted lo estaba haciendo bien, pero hay otras personas que reciben muchas críticas y quejas de la población de que... Bueno, mira, alguna vez uno siente que lo está haciendo bien, aunque en el caso mío especial le agradezco mucho a la gente que ha reconocido el trabajo que está haciendo la gobernación. Nos hemos esforzado. Yo creo que hemos hecho un antes y un después de la gobernación. Y no solamente yo, sino casi todas las gobernadoras. Las gobernadoras de verdad, te lo digo, a nivel nacional. Nos hemos entregado en cuerpo y alma a hacer el trabajo cada uno en nuestra provincia. Pero hay otras personas, ¿verdad? Que andan así, medio... Esa fecha pone nerviosa a cualquiera. Te vayas a quedar o no, que es el 16. Pero el que está haciendo su trabajo yo no creo que tenga que tener... No, pero por lo obvio hay otros que se ven como medio gastaditos ya. Pero tú sabes que el presidente es presidente y realmente no sabemos cuáles son sus compromisos y qué se determine. Yo estoy aquí, yo particularmente estaré hasta que él quiera y considere. Si no, después me voy para mi casa. Me voy a la clase a la universidad otra vez. Por la buena valoración que usted ha tenido, el río ha traído el sonido del nombre suyo. ¿Usted no está enterrado de nada de eso? No, mira, no me he puesto a investigar. Dicen que él la quiere en un lugar a Santo Domingo. Bueno, yo iré donde el gobierno me necesite, donde el presidente considere que yo le voy a ser útil. Porque para eso trabajamos. Para hacer un trabajo que nos permita a nosotros cuatro años más, que es realmente lo que estamos buscando, haciendo un trabajo de calidad y también de beneficiar a mi comunidad. Porque yo estoy trabajando para que a Santiago le lleguen las cosas que no le han llegado. Y no solamente ha estado sonando con una posición que venga de un decreto, también para el 24, está sonando la doña por ahí. En un cargo legislativo, en una posición electiva. Los perremeístas quieren perremeístas. Vamos a publicidad y regresamos. Gracias. 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 Y estamos en la parte final de este café de diario 57. Hoy con la presencia de la gobernadora provincial, la licenciada Rosa Santos, además presidente del provincial, del PRM en esta parte del país. Doña, hemos tenido ahí ya dos valientes, donde está usted sentado ahí, que han dicho que aspiran a posiciones electivas. La mayoría dice que se acoja a lo que diga el partido, a lo que diga el presidente, pero uno entiende que todo aquel que está dentro de una organización política tiene derecho a volar, debe tener también sus alas para emprender su camino. Y esto lo hemos reconocido, pero la mayoría como que hay un temor de decir, yo aspiro a esto. ¿Por qué, doña? Si estamos hablando de un partido que viene de uno que implementó democracia en la República Dominicana. Mira, quizá no sea miedo que tengan algunos, sino la prudencia. La prudencia es un atributo que debe primar en las personas. Primeramente faltan dos años para tú hablar de aspiraciones. Falta mucho tiempo. En este momento, el gobierno nuestro necesita gente entregada a ser eficiente en la función que le corresponde. ¿Qué hacen las aspiraciones? Que cuando tú aspiras, tú comienzas a establecer diferencia entre una persona y la otra. Si tú no me apoyas, pues no te beneficio. Y el funcionario, si aceptó el cargo, debe ser vertical. Eso no hay que ver si tú me apoyas o no. Tú tienes que, si está en tus manos, responder. Y además, yo soy de la que creo que ahora el que aspire, no basta decir yo aspiro, sino que tú demuestres a la gente trabajo, entrega... Hoja de servicio. Hoja de servicio. Que mañana cuando tú digas yo aspiro, la gente pueda decir, esa persona vale la pena. Yo soy de la que creo... Por ejemplo, en mi caso, yo no he dicho que no voy a aspirar. Ahora, lo que yo entiendo es que no es el momento. El presidente necesita funcionario entregado a que el gobierno eche para adelante. Llegado el momento, mi trabajo va a determinar a qué yo puedo aspirar o si no puedo aspirar. Porque tú tampoco te vas a dejar aquí. Y tú, si tú no puedes aspirar, tú no aspiras. Entonces, yo creo que los funcionarios, y hago ese llamado, en vez de andar ahí haciendo campaña, lo que tienen que hacer es fajarse. Trabajar en la función que se le dio, responderle a la gente, porque para eso lo puso el presidente ahí. Si nosotros hiciéramos eso, y no esperáramos un ratito, la gente se sintiera mucho mejor. Y la eficiencia del gobierno se sintiera más. Porque en vez de yo ir a hablar de mí a los sitios, porque aspiro, debo ir a hablar de mi gobierno, de las obras, y oír a la gente a ver qué es lo que la gente quiere. Entonces, yo creo que estamos a destiempo. Mira, ni siquiera el presidente dice... Fíjate, ni siquiera el presidente dice que aspira. No, no tiene que decir. Pero mire. Bueno, pero ajá. Ajá, y qué dice... Oye, ¿qué estoy haciendo trabajando? Ya está, y vaya a publicar. El día que yo le dije al presidente, oye, algo... Sí, lo ponen los movimientos, pero no él. Mira, el día que yo le dije al presidente, usted va a aspirar, ese día yo me llevé el goche de la vida. Así mi hijo me lo dijo. Me dijo, mire, este no es el momento para hablar de aspiraciones. Lo único que va a determinar si yo puedo aspirar o no es mi trabajo. Entonces me dijo, trabaje, me mando a trabajar. Doña, si usted entra hoy al portal de Diario 55 en la web, va a encontrar un trabajo. Hay una valla enorme aquí a la entrada de Santiago. Con la figura del presidente. Y ahí de ladito, en una esquinita, dice, doctor Romero. Doctor Romero, ¿será que el doctor Romero tiene algunas informaciones que usted no tiene? No, no, no. Sobre las aspiraciones. Lo que pasa es que el doctor Romero está haciendo un buen trabajo. Como alcalde, él tiene sus aspiraciones de nuevo a elegirse. Una justa aspiración porque está haciendo un trabajo bien. Pero el doctor Romero ha dicho que él ahí dijo que no es como alcalde. En la alcaldía, doña. Que es una posición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Usted más informaciones, doña. ¡A ver, broncea, doña! Ah, bueno, ya es otra cosa. Usted lo sabe, doña. ¿Qué lo sabe? No, no, y esa valla del presidente, pues lógico. Oye, cada uno de nosotros quiere que el presidente se elija. Y si yo también pudiera poner la valla grandota, también la pongo. Aquí se dice que la competencia por las aspiraciones de la senaduría será entre usted y él. Ah, bueno. No se me fíjate. Déjame decirte, déjame decirte. Una vez llegado el momento de aspirar, de que yo decidiera aspirar, pues la senaduría sería para mí una posibilidad. Porque yo, yo soy, sin miedo a equivocarme, la política de este partido que tiene más trabajo a nivel provincial, incluyendo Santiago, porque aquí la gente se pierde, incluyendo Santiago. Precisamente, doña, la Secretaría General es provincial también. No será la que la aspira. No, pero fíjate algo. Eso no es, eso es lo de mí, porque todo el mundo tiene derecho a aspirar. Ahora, una cosa es yo aspirar y otra cosa es yo llegar. Pero eso es una... No va a llegar. No, no, tú dices... Los numeritos que usted maneja dicen que no va a llegar. No, porque una cosa es estar yo... No, pero usted maneja nada. El trabajo mío es de 20 años en esa parte, pero no creo que este sea un momento para competencia. Además, entiendo que él en su municipio ha hecho un trabajo bastante bueno y creo que sería una pena... En su municipio. Sería una pena que con el crecimiento que lleva con él en el municipio, pues se pierda, pero también él tiene derecho a pirata presidente, que quiera... O sea, que su peso es en el municipio, no en lo provincial. Claro, en su municipio, porque es donde se han desarrollado. ¿Y como PRMista en el municipio? ¿El mío? No, en ella. No, no, lo que me refiero es que en su municipio, en este momento, él tiene un gran peso como alcalde, porque ha hecho un trabajo y yo debo reconocerlo, bastante bueno. Si accede a la Secretaría General de la provincia... Todo el mundo aspira a lo que quiera. Claro, claro. Este es un partido democrático, claro. Es un derecho legítimo. Eso no de menos. Doña, en caso de que él... Me estoy enterando ahora. No, 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 no. Me estoy enterando ahora porque está muy bien informado. Me parece que usted vea que aquí... Usted está muy bien informado. No, porque de algún modo lo dejó insinuado. Ahí mismo donde está usted sentado, lo dejó insinuado recientemente. No, yo, yo, y si el dado se presentara a ese momento y él fuera... Si se diera a ese momento y él o cualquier otro compañero tuviera la oportunidad que no sea yo, pues yo también apoyo. Porque tú debes ser disciplinado en las instituciones. Y además de también tratar de que a las instituciones de uno, pues llegue el que pueda, no el que quiera. Porque de querer todo queremos. No el que quiera, sino el que pueda. La candidatura a la senaduría por Santiago en el PRM, ¿eso se va a elegir a través de primarias o de algún otro método? Bueno, mira, con las... lo que la alcaldía y la senaduría son cosas que hay que tener mucho cuidado. Porque son posiciones que van a depender en la mayoría de los casos de lo que diga el presidente. Por eso yo le digo a los compañeros que no sufran a destiempo. Porque el presidente, en base a los acuerdos que se hacen, que todos los partidos lo hacen, finalmente decidirá qué pasarán con esas dos posiciones. Ahora, si hay más de un aspirante y se va, debe irse a votación. Pero entiendo también, Doña, que el 2020 fue otro escenario. Ya 2024 es otra cosa. Claro, son diferentes, son diferentes. Pero de cualquier forma, o decide porque le convenga. Porque déjame decirte, el interés mío no es una posición mía personal. El interés mío es el gobierno. Porque oye algo, yo resuelvo más que un diputado. Yo resuelvo cien veces más que un diputado. Sí, por lo que tenemos aquí. Por el alcance que tengo. Entonces, no me digas tú a mí que yo voy a dejar lo que tú me dices a mí. Tú que eres una diputación y te digo, no, gracias. Porque yo resuelvo más donde estoy. Entonces, para mí el interés es el del gobierno, no el cargo mío personal. Gracias, debemos darle por acompañarnos en esta mañana, Doña. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Hemos conversado en este lunes, comienzo de semana laboral, con la gobernadora provincial de Santiago, la licenciada Rosa Santos, además presidente del PRM en la provincia. A ustedes, gracias por acompañarnos. La invitación para continuar con la programación de Super TV 55.